Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Lakeland, Florida, código postal 33801 enseñándote esta casa de cuatro dormitorios, dos baños, totalmente remodelada, está bien linda y la vamos a ver por dentro, andamos en el Joe Mobile, vaya aquí entramos por la puerta principal y aquí vemos la sala tengo entendido que los muebles no están incluidos, hay que confirmar seguimos por acá, al final allá vemos el comedor, pero además un último look de la sala porque me gusta que tienen los espejitos allá al lado de la puerta así que seguimos por acá acá tienes el comedor, que cabe en seis y acá tienes la cocina veo topes nuevos, sólidos me gustaron los cuatro banquitos estos veo nevera, veo freezer, veo microondas veo estufa, veo horno y acá veo la lavadora de platos vamos a decir que esta es la alacena clamó bendición, clamó abundancia sobre este ovel que nunca falte comida ¿qué tú crees? está lindo, deja que ver esto acá tienes el master mira que lindo, una camita con mucha luz natural tiene doble closet acá y acá vamos a ver el baño aquí puedes ver el baño tiene doble baño tienes el trono ahí tienes la ducha qué lindo está este baño salimos por acá y vamos hasta el otro lado ella tiene el dormitorio número 2 ahí cabe una cámara no, ahí cabe una king tiene también closet está bien lindo seguimos por acá con mucho cuidado por aquí pasamos por acá y vemos el segundo baño con ducha y bañera este es el dormitorio número 3 tiene su closet acá tienes el dormitorio número 4 que lo hicieron de oficina de nuevo los muebles no están incluidos pero veo todo pintadito bien decorado ¿sabes? hicieron un staging bien lindo buen contraste en los colores sí le quedó bien lindo el piso está igual por toda la casa está bien lindo claro que sí tiene patio no pude abrir el cosito este así que vamos a mirarlo desde acá aparentemente va a ser la evidencia visual tu patio llega hasta allí y hasta aquella velgita que está allí eso tiene parcialmente cercado que tiene donde puedes hacer un tremendo chismes place y muchas sombras algo de sombra en tu propiedad eso está chévere bueno familia ¿qué tú crees? ah se me olvidó enseñarte o no sé si te lo enseñé ya pero vamos a enseñarte luego si ya te lo enseñé por esta puerta está el garaje doble esto puede ser tremendo man cave creo que sí y acá va ahí están las conexiones para la lavadora y secadora y por ahí sale lo de la el calor de la secadora algo que me gusta de esta casa mira de cemento papá que esto está sólido si Dios lo permite esto va a durar muchos años seguimos bueno familia viste desplazada te enseñé el comedor y por último te enseñé la cocina ese espejito le quedó brutal ahí claro que sí bueno familia ¿quieres saber el precio? la casa está totalmente remodelada se ve nítida bueno ¿dónde está el precio? libreta María libreta María ¿dónde estás? ¿estás dónde? ¿allí? no acá ¿sí? no mira ahí libreta María Shazam ajá y ahí lo vemos Trucutón dice aquí 2248 Crystal Grove Lane Lakeland Florida 33801 es del 1983 pero como puedes ver totalmente renovada tiene cuatro dormitorios dos baños 1370 pies cuadrados o 127 metros cuadrados no paga HOA tiene punto 17 acres de terreno este listing es de Austin Cummings the next 12 y Austin está representando al que vende esta casa y están pidiendo 325 mil tú lo puedes hacer en cash financiamiento convencional financiamiento FHA o financiamiento por veteranos si tú quieres que yo te traiga a ver casa si quieres que yo sea tu rector llámame yo soy Joe Rivera rector con Property Outlet International en Orlando Florida mi número 407 3006 318 mi correo electrónico paraísen orlando arroba yahoo punto com bueno el último pase mi cinsala cocina que está nítida chacho me encantó todo bien distribuido acá tienes el master acá tienes el master que lindo seguimos por acá y tenemos el segundo dormitorio tanca tan seguimos por acá un poquito más pasando la cocina y vamos por aquí ajá dormitorio número 3 esa cama es queen no es queen yo creo que esa es queen pero está te doy una idea cálgase chacho aquí tienes el último dormitorio que tú quieres 4 dormitorios 2 baños 10 lindas bueno familia si te gustan los videos dale like compártelo lo mejor que me quieres ayudar comparte los videos y déjame un comentario y si comparten los videos este canal crece estamos tratando de llegar a los 100.000 seguidores este año bueno familia espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera de acá de Lakeland Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga